Ya es mejor San Luis, a mover Díter Villalpando nos dice Daniel Quintero. Mueva la pelota y es el centro, rebate, gol del Atlético de San Luis. Cata, Catita, Cata, Catita, el Eterno de la Máquina, su primero con el Atlético de San Luis. ¡Bien! ¡Ahí está el veterano! ¡Tres por uno! ¡Tres uno, Mario Carrillo! Bueno, el primer cabezazo del Cata en un córner provocó un gol. Ahora en este córner hace otro gol. Primero, felicidades para el Cata, pero segundo, la marca de Querétaro, ¿a quién estaba marcando? ¿Quién marcaba al Cata? Es decir, ¿quién solo remató? Estaba Sepúlveda. ¡Solo! ¡Solo! ¡Y la coloca perfecto! ¡Y la manda a guardar! ¡Y el Atlético de San Luis domina el partido! ¡Ya lo decíamos! ¡Y lo refleja con el tres por uno en el marcador! ¡El Eterno de la Máquina! ¡Ya! ¡Ah!